Cordial saludo niños y niñas, mi nombre es Gerardo Rodríguez, soy profesor de Artes Plásticas y Visuales de la Secretaría de Cultura del municipio de Sopó y a partir de hoy voy a estar todas las semanas compartiendo ejercicios con ustedes. Se los voy a enviar a través de sus profesores porque no nos podemos ver debido a que nos encontramos en aislamiento obligatorio. Entonces cuando podamos salir de nuestras casas nos vamos a encontrar en el colegio. Para este ejercicio necesitamos los siguientes materiales, vinilo azul, rojo y amarillo, tres recipientes con agua y una esponja vieja para lavar la losa. También vamos a necesitar un octavo de cartulina blanca, unas tijeras y una cuchara grande. Lo primero que vamos a hacer es poner la pintura en el agua, primero el azul, luego el rojo, luego el amarillo y los vamos a revolver con la cuchara para que se disuelva bien la pintura dentro del agua. Estos colores con los que vamos a trabajar el día de hoy se llaman colores primarios. Los colores primarios son los colores a partir de los que podemos crear los demás colores. Los colores primarios no tienen que ver con la bandera de Colombia, sencillamente son los colores primarios porque a partir de ellos podemos crear todos los demás colores. Ahora le vamos a quitar la parte verde a la esponja. Luego con las tijeras la vamos a cortar en seis partes. Ahora sumergimos una esponja en cada uno de los recipientes de color. Vamos a ir sacando cada una de las espumas de los recipientes de color y las vamos a ir golpeando fuerte con la cuchara para salpicar el color en toda la hoja. Las esponjas las vamos a ir colocando en el lugar que queramos. Antes de poner las esponjas sobre la hoja debemos dejarlas escurrir un poco. Vamos a repetir este paso tantas veces como queramos, pero teniendo en cuenta que los colores siempre estén limpios y hasta que llenemos la hoja. Este es el resultado del ejercicio con la pintura fresca. Acá podemos apreciar la imagen del ejercicio una vez se ha secado la pintura. Y el resultado final puede variar según la cantidad de agua que le pongamos a la pintura. Es importante que antes de hacer el ejercicio tengamos en cuenta que vamos a salpicar pintura. Entonces protejamos el lugar donde vamos a trabajar para no untar demasiado. Podemos usar plástico, papel periódico, utilicemos delantal o ropa vieja. No se preocupe por untarse y espero que hayan disfrutado del ejercicio. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.